Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú Te enví todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya todo ha sido imposible Pero déjame pensar una vez más Porque te adoro ¿Cómo que dicen? Tú entendiste mi vida, ya lo sé Y amor no te interesa y es mejor amor Que por mí reconozcan lo que soy Y me aleje de ti ¿Cómo que dicen? Tú entendiste mi vida, ya lo sé Y amor no te interesa y es mejor amor Que por mí reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón sin querer no fue ¿Cómo que dicen? Si al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Si te vas Si te vas Enseñame cómo te olvido ¿Cómo que dicen? Si te vas Si te vas Si te vas Enseñame cómo te olvido ¡Ay corazón! Sentimiento carito Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidarás Cualquier día me olvidarás Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis vasos Solo hacía realidades mis deseos Sin pensar en mi sueños Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me queda Te confieso que esto es duro para mí Porque te adoro Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida El amor no nos se debe robar Corazón si querés me lo puedes Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me da miedo Que tal como el ave Que quedo sin vida Si te vas Enseñame cuando te olvido No lo he oído ¡Ay! ¡Maldito corazón! Si tú te me vas Ay, enséñame Como te olvido